Buenas, bueno hoy estamos a miércoles, miércoles 2 de noviembre y estoy tirada de la cama con Chloe la di creo que está por allí, no sé si lo podréis ver, porque no estoy grabando con la cámara porque me duele muchísimo muchísimo la cabeza y he venido y he venido 10 minutos yo antes bueno eso de las 4 menos 10 he salido y he llegado a mi casa a las 4, a las 3 y muchos de ustedes me han pedido que quería vlog sobre todo Joana que estaba así más o menos de caída, entonces yo digo bueno voy a grabar aunque no estoy muy bien pero es que me he tirado muchísimas horas hoy que teníamos mucho trabajo en el trabajo con el ordenador y me duele muchísimo la cabeza entonces este vídeo lo quiero subir el viernes, entonces yo digo si lo grababa mañana jueves que a lo mejor ya estaba mejor y demás no me iba a dar tiempo de editarlo y voy a subirlo, entonces pues hoy os venís conmigo esta mañana como ya sabré ir al trabajo, limpiar, nada nuevo, así que ahora ir otra vez al trabajo que entro a las 4 después viene el gordi, merendaremos, creo que vamos a ir al mercadona porque hace falta así dulces y bolleri y cosas de esas que viendo porque nosotros cogimos puentes y entonces yo salí el viernes a las 2, el gordi también que llegó sobre las 3, sábado, domingo, lunes y martes estuvimos aquí en la casa entonces el gordi arrasó con toda la bollería y tenemos que ir a comprar entonces iremos al mercadona, después llegaré, también quiero limpiar las puertas y demás que como hacer pintada las tengo que quedar con un producto especial y nada y eso que os venís con nosotros y aunque a lo mejor no lo enseñemos mucho pero estoy así con nosotros y eso que creo que os gusta ¡Buenís! Bueno ya he llegado del trabajo, me iba a poner ya a limpiar que tengo aquí las cosas para limpiar mis reiles, mis ventanas me he echado ni una cosa alrededor de la cámara que he puesto una cosa nueva y por eso he mirado para allá en fin, que aquí tengo yo mis muñetes y he venido, he grabado el camino que no sé si les voy a enseñar porque he visto un clase pasó alemán, pero es súper dergado, me ha llamado la atención, pero iba yo bien oculto y no sé si habrá salido bien y esto que también me ha encontrado una amiga ya pues supe que paré de grabar porque iba con otra y no me daba mi costilla que se enterar y después os tengo que saludar que subí una foto a Instagram y he dicho que quien quería saluditos así que después pues ya os saludaré y demás y ahora me voy a poner a limpiar bolletes haré la merienda que el gordo viene sobre las 7 y nada, creo que esta vez voy a hacer sandwich, sandwich con Nutella porque el otro día fui a bañar en la pantalla el iPhone al gordi y como ya sabréis también la tenía arregla y por fin este sábado fuimos y se la bañamos y aproveché que en el campo están las de alquilo y demás y me traje unas nutelas de alquilo y madre mía, allí hice crepes y madre mía, me estoy golpeando una gordita y nada, que esto que voy a limpiar ya cuando venga el gordi pues os avisaré así de avisaré, no, os diré ¡Mara! ¿Qué no está aquí? y que estamos a miércoles y que mañana jueves, que prontico hasta pasa esta semana, eh que ha sido un bicho no bicho mía, estoy en la cocina, ya he puesto los sandwich a hacerse en la sandwichera tengo los muebles abiertos y mira, muchos de ustedes, ¿por qué te desenfoca? lo siento por la luz, pero es que se me ha fundido una bombilla de la cocinera tengo que buscar, pero no sé por qué no me pregunté por qué nunca compré las chicas hoy y me nutelas de alquilo que en realidad yo lo que me hago es sandwich con jamón york y queso y para el gordo pues va lo que es la nutella y también deciros esto, así que está súper bueno, probad esto de Mercadona que es turrón que han traído nuevo, vale vale un euro y es frito, cacahuete frito, miel esto está de bueno pueden guardar lo que tú quieras, pero ya haremos ejercicio ya de verdad, a ver, yo tampoco me estoy pipando todo el día pero está súper, súper, súper bueno así que os recomiendo que ponen un euro, está buenísimo sabe como el chocolate de Nerlet pues así sabe y bueno me guardo las galletas hechas porque el gordo no se lo va a comer y lo siento por la cálida así que nada más que me acuerde tengo que comprar la bombilla porque es que ahora que se hace súper tarde de noche y esto no voy a ver nada y en fin que esto acá se viene el gordo es que mira, quiero poner un punto así pero ¿qué pasa? que no se me vea para esto tengo que estar agachada así pero yo digo así en serio esto huele porque me miren pero mi mueble es muy harto y yo soy muy bajita y no me canta la cara y entonces pues por eso siempre voy con la cámara en la mano y mira, esto es un ambientador que huele súper bien aunque no se me pedí porque vamos por las escaleras pero como os he dicho con mucha emoción mira con qué viene el sándalo de qué y él de emoción cero pero bueno vamos al mercado que sigo ahora y esto iba a grabar por el Mercadona pero me da un mira ¿habéis visto que el módulo más raro más a la hora hay? ¿una vela? pues de que no sé iba a grabar en el Mercadona y he dicho que me tienen que comprar una bombilla porque si no no se me ve el dinero y vemos yo y vamos a comprar lo voy a enseñar de esos por un euro que están nuevos no, es que es que tienes que decir que huevo en el pan he optado uno entiendo es verdad que está después me hemos comprado chulas como ya os diga aceitunas negras para picotear marmo me encanta esto que te lo han dado a los gordos esta noche está a cobo que ahí hay dos pero bueno manzanas porque te lo han dado a la gorda ya siempre ves como manzanas a gobo en la noche chuches con unos de estos porque te lo han dado a mí y dulce porque te lo han dado a la gorda ¿eh? que está hecho una gorda yo te lo digo ella no me lo dice ¿en serio? no ha llamado gorda ¿tú gorda? bueno después de recoger todo y demás ha sido un poco raro extraño ese vlog porque nada más salgo yo hablando y el gorda en la cocina pero que esto que me voy a despedir ya porque son las 9 menos 4 entonces que es muy pronto pero pero es que si no me muero de sueño mañana por la mañana y tengo que pasear todavía las babies ducharme y os tengo que comentar graba tú ¿y qué? que eh tuve una foto por instagram y entonces había mandado el coludito a la que me lo dijiste ¿el qué? tuve esta foto a la instagram y dije que estaba subiendo vlogs y entonces hay 21 comentarios ¡cham! ¡cham! y vamos a ver eh alba barra baja nariz que tiene un canal que os lo dejaré porque te desenfoca que os lo dejaré en la caquita de información pues me pone ¡qué guapa! no me pides que la salude pero mucho mucho besito después albita morena salúdame cielo por supuesto que te saludo esa niña me encanta tiene un pelazo madre mía lo tiene por el pompis tío tiene un pelazo que es chulísimo que es albita con h morena después el cristo no sé quién es cristo me llama fea perdona feo tú feo después estoy diciendo en los nombres del instagram por si las creéis que es lo que sea día moreno pero día te escribe con y ¿vale? tal y lo digo así para que lo para que lo vea pues salúdame por supuesto que se saluda preciosa mía mucho mucho besito pues no mentira después virgi y pariente que no la conocemos a que no están tirando la saluda en broma cariño mucho mucho besito gracias por siempre comentarme por comentarme las fotos los vídeos mucho mucho grito después rapar con dos a también quiere que le salude por supuesto que te saluda y otro besito que sigo yo después de a to yo como me pongo uno uno no vea viejo ay no a gracia gonzález me pone que guapa no me pide que la saluda pero guapa tú cariño que no me pide que la jasminita barra baja 23 también me pide que la salude pues muchos saluditos tu besito después cisma barra baja 92 que es Raquel pone saludos besos bella bella tú cariño después noe plaza 17 noe con dos es que es una amiga mía de aquí pues muchos muchos besitos y que tiene un hermano súper peponcito y pues esa es la noele plaza la que te enseñé y otra vez hasta para ti y para tu hermana noe mi glez glez con feta vale también quiere que le salude por supuesto que te salude esas otras niñas que me encantan tiene unos gojazos y tiene una arte es guapísima por si la queréis seguir es este de aquí no sé si se verá este de aquí vale pues y después paula rodríguez barra baja 99 me pone guapísima viva el vlog es que le encantan los vlogs y demás puede ser no me olvidar que te saludos pero yo te saco y que miles miles de besitos gracias por siempre comentarme en alguna fotilla y demás y después marín maría con dos a de epi me pone guapa y una querida de enamoración de los corazones así que es esta chica de aquí y pues también la saco porque no sé me ha comentado ha tenido el deseo de comentarme y pues yo la saco perdonarme en este vlog si se desenfoca mucho la cámara pero es que le he cambiado una cosa yo estoy tirando la cámara y entonces pues como no tengo tiempo tampoco de de centrarme a verla pues va a haber varios desenfocos y después por snatch up también lo dije pero hace nada que lo dije y solamente me ha contestado una pero no sé se llama Diana y no sé si es un vídeo o no es un vídeo lo voy a ver en directo quiero salir en el vlog salúdame pues aquí tachan tachan ahí está esta chica de aquí no la acerque gor si casi se ve bueno pues esta chica de ahí en algún momento se verá por supuesto que te saludo tú sabes que yo a mí me encanta saludar a la gente ¿verdad? yo ahora os mando el saludo a todas las que habéis dicho pues pero que me pasa que cuando voy con los vlogs como no tenemos tiempo vamos a tope súper corriendo entonces me olvidé saludar ¿a que sí? bastante se te olvidó saludarme a mí y alguna vez hasta despedí el vlog así que imagínate pero hoy estoy potentorra y lo estoy despidiendo raro ¿eh? ya hacía tiempo que no que de aquí para atrás lo he despedido más o menos ¿a que dices? más o menos más o menos más menos que más pero más o menos ¿a que dices? pues nada chicas espero que os haya gustado ha sido muy cortito he sido yo mayormente hablando enrollándome muy típico ¿qué le gusta? ¿tú crees que te pegue dos tortas? no pero un besito sí o besito para mí mela 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 pues eso nada chicas que me voy a despedir ya porque son las nueve menos cuarto es súper temprano pero tenemos que pasear a las perras tengo que venir tucharme desmaquillarme hacer de cenar y sobre la 10 mire cuando así caigo reúndo la cama entonces pues para mañana coger tenerlo listo porque este video vlog se lo dedico a Johanna es una chica que estoy hablando por Instagram ella sabe quién es y bueno hemos estado hablando y demás y que le mando mucho mucho ánimo que ya sabe por qué se lo digo y que me animo gracias a ella que ya lo expliqué en el de esa anterior en el en el cacho empezando el vídeo y nada que se me desenfoca la cámara que nada chicas espero que os haya gustado y que muchos 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 besitos a todos y muchísimas gracias por vernos saludos a todas y adiós mientras nosotros nos despedimos mire como está ladín mire como está flowy esto no mancha no va a gustar ¿sabes de qué? de que se me derramó los polvos arco ay me ha mordido ay mi peponcilla ay mi peponcilla mira chloe chloe saluda la cámara bonita este gachol mmm tú también la sí tú también ay mi dos pepona nadie nadie diola claro no lo has acabado ah ahí y y